y tres datos que nadie conocía, que nadie sabe, pero que les puede servir, Boyaquito Pirata Shirley, para que ustedes lo tengan presentes. Imagínense que, primero les voy a preguntar, ¿les gusta Marvel? ¿Los personajes de Marvel? Sí, el collar de perla sobre todo. No, Marvel, no, bájale un poquito al micrófono de Boyacor. Marvel. Marvel, los personajes de Marvel, Thor, Iron Man, bueno, estos personajes. Piratica sé que sí, ¿le gustan? Sí, 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 ahí con ese personaje de Thor le diste en el clavo. Perfecto, pues mira, Piratica, Boyaquito, Shirley y Carly, en 1998 la compañía Sony tuvo la oportunidad de comprar los derechos de todos los personajes de Marvel por 25 millones de dólares. O sea, nada. Que eso es una tontería, un nada. ¿Con lo que han producido? Exactamente, resulta que ellos optaron solamente por comprar a Spider-Man. Por eso Spider-Man es de Sony, y a pesar de que hace parte de Marvel, pero los derechos son de Sony. Entonces, hay que decir que ellos tuvieron la oportunidad, Sony, de comprar a todos los personajes, pero optaron por no hacerlo. Compraron solamente a Spider-Man por 7 millones de pesos. 7 millones de dólares, y el motivo es que consideraron que los otros personajes no iban a ser famosos, que nunca iban a pegar. Pues estamos hablando del 98, ¿no? Hace 22 años. Exacto, dígame Piratica. ¿Cuánto ofrecieron por Spider-Man? 7 millones de dólares. Deme dos. Me extraña, araña. El segundo dato que les traigo hasta ahora. En Japón, quedarse dormido en el metro, en el trabajo, en la escuela, no es mal visto. Es todo lo contrario. Es un sinónimo de que se ha trabajado muy duro, y hasta existe un término para las personas que se quedan dormidas. Así como cuando uno en el Transmilenio se queda aquí haciendo balancita con los dos pies ahí en el acordeón para dormirse, se llama inemuri, el término para una persona que se queda dormida por trabajar mucho, por ser muy trabajador. Boyacomán sería ego nacional. Imagínense. Inemuri, Boyacu inemuri. Boyacito es un experto en el inemuri. Muy bien, feliz. Sí, señora. Pero es que ha trabajado mucho, ¿cierto? Lo he estudiado mucho, gracias a Dios. Años de práctica, Carly. Años y años de práctica no han llevado a ser un test. Es más, ahí voy. No. No. Miren, pues, les cuento en el tercer dato que en el siglo XV nació una ley en Turquía que aprueba que una mujer se puede divorciar de su esposo si este no le sirve el café todas las mañanas. ¿Perdón? O sea, si su esposo no... ¿Le parece divino? Si su esposo no le sirve. Disculpe, Dianita. Señor. Si uno lo tiene más bien como tirando a rosado, ¿también se pueden divorciar? No, ponga cuidado, si su esposo no le sirve el café, el tintico, todas las mañanas a su esposa, esa persona se puede divorciar. No. Es una ley que no sé si está vigente todavía, pero esto fue en el siglo XV. En el siglo XV nació esta ley en Turquía que aprobaba que la mujer se podía separar si no les llevaba el café. No sé si para ellos... Me parece muy bien. Aparte como de un ritual especial, puede ser también como de que, no sé, pueden divorciarse si no oran juntos, también podría ser si no les lleva el tinto, pero Shirley está de acuerdo, Shirley. Claro. Shirley, ¿a su marido le sirve el café? No lo hace, entonces es una mujer descuidada, entonces esto es motivo para separación porque es que no me atiende, no me cuida, no me dobla la ropita, no me lleva la comida a la cama. No, entonces también para todos, aquí tiene que haber para todos. Está bien. Oiga, piratica, piratica, ¿ya hizo café? No, hice amarillito, pero ya estoy... ¡Ah! ¡Ah!